Desde el Aeropuerto Internacional de Maiketí, en Venezuela, hacia Colombia, fueron deportados los colombianos Daniel Barrera, Arias El Loco Barrera y Jorge Milton Cifuentes Villa, JJ o Jota, así como el ciudadano estadounidense Eduardo Acosta Mejía, todos ellos reclamados por narcotráfico. La captura del Loco Barrera el pasado 18 de septiembre en el fronterizo estado Táchira, en el noreste de Venezuela, permitió desmantelar una plataforma logística conformada por 127 bienes valorados en más de 35 millones de dólares, además de la detención de 11 personas. En cuanto a Cifuentes Villa, de 47 años, el ministro venezolano de Interior y de Justicia, Néstor Reverol, dijo que es un ciudadano ampliamente solicitado por tráfico de drogas y parte de un clan familiar que mantenía alianzas con organizaciones de tráfico ilícito de droga internacional en México. De igual forma fue deportado a Colombia Acosta, ciudadano de 30 años nacido en República Dominicana y de nacionalidad estadounidense, quien fue detenido en Táchira el pasado 5 de agosto de 2012 y era solicitado con difusión roja de Interpol. El estadounidense fue parte de las Fuerzas Especiales de la Armada Norteamericana con un perfil de mercenario y, según las investigaciones de funcionarios venezolanos, tenía un conjunto de entradas y salidas a países árabes, entre ellos Irak, Afganistán, Emiratos Árabes Unidos y Jordania.